Le tira Moreira, que bien la hizo, capa de 12, capa de 3, que gran jugada, y a Chocho se le fue. Moreira se mandó una jugada de Campito, de Potrero, fue viviendo hombre, dejó a dos por el camino y en una baldosa dejó el carrecero, después se la vio a Chocho y se lo perdió. Era la mejor por ahora, no, de San Carlos generando la ofensiva con Moreira, a Chocho justito apareció Tabar, mandarle la pelota al corner. Vendrá el centro sobre el área, ya jugamos, insistimos, casi la hora del primer tiempo. El corner lo va a tomar, el venido Bernal en los Chocho, centro de surla, cerrado, Montero mete el cabezazo, sacando la pelota por un costado, dominando y jugando casi 42 minutos, se vino por la pelota 43, entregando para Jiménez, salió con todo Páler, quedó pagando, se viene Rodrigo, responde, el paraíso del contragolpe para Matías Tavares, Rodrigo Tavares con la suelta, enganchó, está en el área que jugaba, golazo, remató, tapó el portero, está habilitado, gol, gol. Matías Tavares, Matías Tavares quedó libre, a mí me quedó la duda si estaba habilitado, no me quedé mirando al asistente Pérez, lo mismo que al árbitro Bonilla, una gran jugada de Rodrigo Tavares que fue, escapó, le contestó, le replicó de alguna manera libertad después de una jugada bárbara de San Carlos en el arco de Marconi, sin embargo, le respondió de esta manera, le pagó con la misma moneda, pero con un gol, Matías Tavares pone, a los 44 minutos, el 1 a 0, gana Libertad por 1 a 0, San Carlos se venía a Libertad, le respondió con un gol. Y bueno, después de un ataque de los mejores de San Carlos en el primer tiempo, quedó desprotegido el equipo rojiblanco, tres jugadores de libertad para el contragolpe, en la conducción de la pelota Rodrigo Tavares, que la hizo toda él, acá la jugada es prácticamente 80% Rodrigo Tavares, toda la jugada fue de él, remató, dio rebote el guardameta Maximiliano Martínez, que intentó, pero no pudo quedarse con la pelota, y el rebote lo aprovechó Matías Tavares, para empujar la pelota y meterla al fondo del arco, posición dudosa de Tavares, de Matías para mí también, no hay dudosa posición, pero la pelota fue adentro, y está ganando Libertad frente a San Carlos por 1 a 0. Simplemente somos Radio San Carlos. A ver Ernesto, ya a nivel de campo. A ver Ernesto, ya a nivel de campo. Gracias por ver el video.